Hola a todos, finaliza el día 2 de las Fortuny Poker Series de septiembre y con un cheerleader tan grande como lo es de cuerpo, igual de fichas, 919.000 en una jornada en la que has tenido de todo y has aporreado la mesa de todas las maneras posibles, enhorabuena Chano. Bueno, hablábamos antes de que el jueves llegas a quedarte con 2.000 puntos, yo te oí el comentario de, prefiero si me voy ahora no recompro y vendré el viernes, pero de los 2.000 hasta... Sí, lo hice con 20.000 puntos, me quedé con 2.000 puntos y con 2.000, puse con 6, 2, 3 veces seguidas me doblé y nada, ya me quedé con 35, 40.000 puntos y el día siguiente, hicimos que pasaba el día siguiente sin puntos. Y hubo una jugada con el que me doblé, le hechacé a Azka con 8.5 y a las 4 últimas manos que sortearon me hizo el línea en botón 4, 2 y le quise con las 3 y nada, le cayó en jalera y pasaron 35.000 solo. Bueno, hoy has pasado de tener poco más de 100.000 en un momento determinado, creo, y ahí ya ha sido una ascensión... Sí, hasta el momento de la cena era el quinto nivel o por ahí, me iba a poner con 200.000 y tuve una mano que hice segundo color máximo y jugué mal y no me quedé alcohol y me he quitado 100.000 puntos y me quedé con 100.000. Estuve aguantando y robando ciegas, robando ciegas, robando ciegas, robando ciegas y pillé unas buenas manos, la verdad. Bueno, la verdad es que los grandes botes te los ha encontrado en manos en las que... Sí, en manos desconocidas. Sí, no, y además que si las ves después, la verdad, sobre todo la de la burbuja ha sido una entrega importante. Sí, ha sido una entrega muy buena. ¿La burbuja cuál ha sido? La burbuja ha sido en la que ligas doble 6-4 y él te pusiera con el 9. Claro, me quiero aprovechar, voy chiller de la mesa y abro la mano un por dos y yo no puedo pagar con la 9, pienso que no puedo pagar con la 9 y paga solo con la 9. Sale creo que 9-6. 9-6 y a X. Y vengo a continuación, no me resube, digo 4 en cuarta, yo le pongo un parejón mínimo. Paso, me mete y le hago el in y me quiere con la 9. Esa fue de casi 400.000 puntos, una barbaridad, sí. Bueno, mañana pasas, viendo los otros stack, pasas casi triplicando al resto. Si hoy ha sido agresivo con pocas fichas, supongo que mañana con muchas. No sé, a lo mejor me estoy tranquilo, voy a intentar... A lo mejor duermes bien y... Me voy a jugar con cabeza. No sé, pero es como voy a la mesa y como esté, no sé, no lo sé. Voy a intentar jugar bien y ya está. Bueno, pues quedan 19 jugadores, pasan al último día. Así que mañana a partir de las 5 de la tarde os lo contaremos en el seguimiento y veremos lo que es capaz de hacer Chano con ese todo montón de fichas que se lleva. Muchas gracias, Chano. Una, otra. V en la tarde os lo cont regarding de nuestra suerte. Ahora sí que la compañía están demandando en cuenta,